Música 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 ¡Fuera! 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 ¡Adiós! ¡Qué la vañera de ella, tú y Maxa! ¡Chucha! ¡Chucha! ¡Muy bien, portero! ¡Bien, portero! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Mucho bien! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Vasa... ¡Vamos! ¡Venga, fugaoita! ¡Va, fugaoita! ¡Vamos, fugaoita! ¡Faía! ¡Va, fugaoita! ¡Bien, venga, tranquilo! ¡Bien, venga, simular, caídas, venga, simular el golpe, así que un poquito, ¿eh? ¡Bien, venga, viejo! ¡Bien, venga, viejo! ¡Bien, venga, viejo! Van a llevar a un huerto al final. ¡Venga, Jule! ¡Hace ya! ¡Bien, fuerte, Jule! ¡Venga, no pasa nada, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Venga! ¡Venga! Venga, Iván. Ahí está. Vamos. Ja! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Arriba Iván! 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 ¡Gracias!